Bueno, que es rellenos. Ahora ganas, para hablar. Estamos trabajando... ... y la partimos de un juego, tanto para ver si... ... y el alán... ... y la partimos de un juego por... ... y el... ... es un juego.... ... y este fue el juego... ... y la partimos en el Mundo... ... y esto fue el juego... ... y fue el jugador... No, 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 no. No podía de nada. No, 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 no. por la una fuera de la Fulcunguele, fallece para. El hace especial y... Veo que el malamá el malamá de la gente. El malamá de la Fulcunguele. Entonces, si va a querer el patrón, lo hay que hacerle por el Cusamán. Para el agua de la Fulcunguele no va a usar el Fulcunguele La Fulcunguele. Primero. Cuatro. a 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